¿Cuál es el fin de la democracia? ¿Qué la hace real? Vivimos en sociedades democráticas. ¿Es así? Si en una democracia los ciudadanos no pueden convertir sus deliberaciones en proposiciones, ¿se le puede seguir llamando a ella democracia? En Colombia y en el mundo, por primera vez en la historia, la posibilidad de crear formas de democracia directa, deliberativa, participativa y de base electrónica es una realidad. Ecodemocracia ha invitado a los candidatos al Congreso de la República a que se acojan a las decisiones de la ciudadanía a través de la plataforma. Ecodemocracia mantiene abierta esta invitación.